Buenísimos días mi gente, espero que estén pasando un día fenomenal. Hoy les traigo una gran sorpresa. Tenemos la famosa comida viajera. Y díganme, yo sé que todo el mundo de Guatemala sabe, ¿de dónde es ese sombrero? Claro que sí, un sombrero muy colombiano. Y hoy tenemos acá también al señor embajador Carlos Manuel Punido, que va a pasar con su presencia y nos va a dar un poco de información muy bonita. Pero antes de esto, para seguir con él, vamos a darle rapidito los buenos días. Amaya, ¿cómo estás tú? Hola, hola, súper contenta en un programa lleno de coloridos, lleno de mucha información para visitar uno de los países más hermosos también de nuestra América Latina, que es Colombia. Así que nuestro destino, un destino lleno también de lugares llenos de naturaleza. Pero vamos a saludar ahora al señor embajador de Colombia en Guatemala, Carlos Manuel Pulido, quien también está disfrutando un tecito Lipton como yo. Buenos días, señor embajador. Bienvenido a Secretos de Cocina. Buenos días, Amaya. Buenos días, Mario. Gracias a Secretos de Cocina por hoy compartir la cocina colombiana con todos ustedes, la gente de Guatemala y la gente que nos mira en el mundo. Muchas gracias. Bueno, un gran destino Colombia. Vamos a hablar también de su comida, de su naturaleza, de su producción cafetalera, de tantas producciones que tienen. Y bueno, empezamos entonces, chef, con tu receta. ¿Qué vas a preparar? Claro que sí les traigo una receta muy típica, que se le daba mucho a las personas trabajadoras de las costas del café y toda esta gente que tiene que ver en la cuestión de ganado. Se llama Bandeja Paisa. Ahí el señor embajador nos va a dar una información más de dónde se come, porque es por regiones. No en todos lugares creo que si no se come, se come. Pero antes de que sea el embajador, nos dé aquí los secretitos de cómo se debe cocinar y cómo se debe de preparar. Vamos a ver rapidito los ingredientes, así nos quedamos platicando acá con el señor embajador. Vamos a ver ingredientes de esta Bandeja Paisa. Utilizamos un sazonador de costilla de res crudo de la nor, cuatro tazas de frijoles rojos ya cocinados, una libra de carne molida de res magra, dos tazas de arroya preparados, cuatro chorritos rojos, ocho rodajas de panceta, un plátano maduro, frito, cuatro huevos estrellados, tres cebollines picados, dos tomates picados, media cucharada de comino, medio plátano verde picado también, medio chile dulce picado, un ajo picado, pizca de sal y pimienta. Así que yo voy a comenzar acá rapidito a hacer esta Bandeja Paisa, para que también acá el señor embajador nos va dando pues un poco de historia sobre este plato que realmente me gustó, porque tiene todo lo que realmente alguien necesita para comer. Así que yo voy a comenzar primero poniendo los frijoles colorados acá en una olla, voy a empezar a picar un poquito de todo y nos quedamos platicando. Esto lo tienen con un caldito, mientras yo me quedo picando cebollita, tomatito y voy a picar por acá un platanito maduro también. Bueno señor embajador, tenemos algo en común los frijoles, Guatemala, Colombia, tenemos varias cosas en común, ya habíamos estado platicando un poquito, pero cuéntenos, empecemos por las principales regiones de un país que es mucho más extenso que el nuestro. Bueno, Colombia, un millón ciento cuarenta y mil kilómetros cuadrados, son aproximadamente unas diez guatemalas, es muy grande, cinco regiones en el país, una región Caribe, como ustedes también las tienen, una región en la parte atlántica, una región en el Pacífico, también tenemos ese parecido que tener los dos océanos, tenemos una región andina, una región amazónica, una región de la Orinoquía, que es el límite con la parte de Venezuela, ¿ya? Entonces, en las diferentes regiones hay diferentes comidas, esto hoy que es lo que está preparando aquí Mario, es de la zona antioqueña, es zona de montaña, zona de arrieros, de hombres trabajadores de ahí, de todo el día, hombres cultivadores de frijol, cultivadores de café, arrieros de ganado, necesitaban... El eje del café, ¿no? Exacto, y necesitaban gran... Hay frío, hay frío, hay frío, y necesitaban gran carga calórica, y una... Imagínate lo que es esto, carne, arroz, frijol, huevos, plátano, chorizo, Calorías, ¿verdad? Son calorías completas, y para gente muy trabajadora, durante el día, ellos van desgastando esta parte, y la bandeja paisa, es de la zona de Antioquia, a los antioqueños colombianos, les decimos los paisas, ¿ya? Por eso se llama bandeja paisa, ellos están en Antioquia, en Manizales, en la zona de Caldas, perdón, en la zona del Quindío, y en la zona de Risaralda. ¡Uy, qué bonito! En el norte del Valle, son una gran cantidad de gente, que de los 48 millones de habitantes, que tiene Colombia, yo creo que los antioqueños, pueden ser 12 aproximadamente. Imagínate. Y allá es oriunda este plato. Chef, y ahí nos podemos ver, dar cuenta que en todas las cocinas viajeras, que hemos hecho en el programa, en este segmento, vemos como el clima influye en la cocina, ¿no, Chef? Y, bueno, ahora tú estás poniendo cebollín al frijolito, ¿qué más estás haciendo? Le puse cebollín, le puse platanito, ese le pueden poner plátano verde, yo no encontré plátano verde el día de hoy, así que, pero lleva plátano verde acá adentro. Hay que conseguir en el mercado, tal vez se encuentra, ¿no? Sí, en el mercado segurísimo van a encontrar plátano verde, lo pueden, bueno, acá solo hay que agregarle nada más, el aguacate, que ya sirvió con aguacate al final, y hablamos aquí con el señor embajador, de también con unos patacones, que es el clásico tostón, que nosotros conocemos aquí en Guatemala, que le va y le queda muy, muy, pero muy bien. Que se elaboran de plátano verde, ¿no, señor embajador? Sí, señora, yo creo que aquí, no, pero le están haciendo todo muy bien, va muy bien todo, ya está dando ganas. Tenemos el visto bueno, el señor embajador. Incluso los antioqueños, los paisas, al desayuno. Sí, al desayuno. Al desayuno, o cuando sobra frijoles, al día siguiente, ellos revuelven lo que sobra, y eso se llama un recalentado. Famoso recalentado, ¿no? El famoso recalentado, que lo usamos mucho en Colombia, ya se ha extendido esta bandeja por todas las zonas de Colombia, y es un plato de los insignia de Colombia, junto con otro plato que se llama el ajiaco. Y yo insisto que el recalentado sabe más rico, ¿no? Rico, rico, el recalentado sabe más rico, además en ayunas, en ayunas, vas con hambre, vas con fuerza. Bueno, vamos a la primera pausa del programa, la comidita va adelantada, pusiste la carne nada más. Puse la carneta nada más, la vamos a dejar que cosa bien cocidita, y ya regresamos, así que... Visita especial en el programa. Nuestro programa dedicado a Colombia, y aquí vemos algunos de los postes que finalmente nos trajo el señor embajador, y vemos... Bueno, este río me encanta, hablemos un poquito de este río, dice aquí Caño Cristales, un río de color rosado, como mi vestido. Sí, está muy bien con tu vestido. ¿Cómo se produce ese efecto, ese color? No, es el producto de las algas que hay ahí, y de unos microorganismos que hacen que... Eso es cerca en la Orinoquía de Colombia, pero acá ustedes tienen cosas maravillosas, como un semón champey, también, que tiene colores muy bonitos en el agua. Él no deja hablar maravillas de Guatemala, de verdad, muchas gracias. Y es un sitio turístico muy bonito, Caño Cristales. Para llegar ahí, ¿cómo hay que hacer? ¿Llegarse entonces a Bogotá? Hay que llegar... Sí, llegas a Bogotá, luego un vuelo... ¿Y luego? ...con los orientales y después en carro te acercas a Caño Cristales y los puedes ir a ver. ¡Qué belleza! Ya es una de las maravillas que tiene ya nuestro país, así como las maravillas que tiene este país también. Muchos destinos de naturaleza y también veíamos, antes de irnos a la pausa, chef, avistamiento de ballenas. ¿En el Pacífico? En el Pacífico. Sí. Bueno, ¿qué estás haciendo, Mario? Cuéntanos. Bueno, aquí miren, yo ya puse las carnitas, ya le dimos el visto bueno con la señora Embajadora, que están unas carnitas que traje, están jugosas, un término de cocción increíble que quedan unas carnitas. Muy buenas. Ya las puse por acá a la olla donde están los fríjoles. Vamos a estar dando un poquito de chilito dulce. La carne sigue ahí sin cocción, se le echa un tomate, se le echa muy poco tomate a esto, solo para que nos dé un colorcito, un poco de textura. Para tener cuadritos. Bueno, por lo menos ya hemos hablado de tres regiones, ¿no? Diferentes, un país muy extenso, nos decía que caben hasta once guatemalas, para que nos hagamos una idea de su extensión territorial. ¿Cuáles serían los platillos típicos entonces tradicionales de Colombia? Pues diferentes en las diferentes regiones, en la región atlántica tenemos, que es nuestra costa compartida con todos los del Caribe, pues tenemos los ceviches, tenemos... ¿Cómo es el ceviche colombiano? El ceviche colombiano es un poquito más rojo, como eso va a ser un poco de rojo, ¿ya? Con cebolla morada, entonces allá lo revuelven con un poquito de mayonesita, lo hacen el ceviche colombiano. ¿Pueden ser de pescado? Lo hacen más que todo de camarón en esa zona del Atlántico y de ostras, de pulpo, ¿ya? Es más que todo eso. ¡Qué rico! Del pescado, acá lo utilizan más el pescado y es delicioso, pero son, lo que hablaba ahora el chef, pues son comidas más frescas por la zona del país, pero sin embargo tenemos sopas como el tapado acá, allá en nuestra isla de San Andrés y Providencia, tenemos también mucha variedad de mariscos, comen muchísimo cangrejo, mucho pulpo, y en nuestra costa atlántica es lo mismo, es parecida a la comida acá, el pescado frito con patacón y arroz es una delicia, las arroces con coco, es en la costa atlántica, en la pacífica cambian un poco los productos de mar, pero también hay ceviches, hay otro tipo de... Bueno, pero si uno se va a la ciudad capital, uno seguro encuentra restaurantes que te ofrecen de todo, de todo, para hacer ese viaje gastronómico, ¿se necesita visa para los guatemaltecos? ¿Necesitamos visa? No, los guatemaltecos no necesitan visa para ir a Colombia, son excelentemente bien recibidos, los estamos esperando por favor para que vayan el año pasado creció un 25% el turismo entre Guatemala y Colombia y es un muy buen destino. Ya vieron, hay que visitar entonces, hay que ir a Cartagena de Indias también es Colombia. Muy bonito. ya vamos a concluir tu receta, Chef, ¿qué falta? Sí, mira, eso falta que termine de cocinar todo, ya agregué todos los ingredientes, ya tengo también el arroz preparado, ya tengo por acá unos chorrecitos rojos, voy a poner a freír unos plátanos, hacer unos huevos estrellados, en lo que termino acá, vamos a ir repasando para luego ir con Amaya y eso nos queda montar este plato que la montada, y luego vamos a ver cómo lo montas y armas el plato. Y lo que es este plato van a ver qué es plato, es desayuno de campeones, de colombianos campeones, esto sí va con todo. Vamos a ir repasando rapidito. Para bandeja paisa, colocamos en una olla frijoles, el sazonador de costiga de res de la nor, plátano verde, cebollín, tomate, ajo, comino, pizca de sal y pimienta, dejamos cocinar a fuego medio. Colocamos en una sartén la carne molida, dejamos cocinar, agregamos cebollín, pizca de sal y pimienta. Colocamos en un plato capas de carne molida, frijoles, plátanos, arroz, huevo y los chorizos. Esto es para montar, así que ya vamos a que todo se termine de cocinar y luego lo montamos, vamos a poner un abocatillo para acompañar, van a ver que esto queda. Es espectacular. Súper completo el plato, Chef, para acompañar, ¿qué podíamos hacer? Pues un guacamol al estilo colombiano y les contamos luego de esta pausa cómo va. Yo sigo aquí degustando y realmente los aromas a mí me vuelven loco, ya lo saben ustedes, estoy aquí con una serie de aromas y con ganas de servir esta bandeja paisa y saborearla, pero mientras yo termino, vamos con Amaya que nos trae este rico guacamole. Un guacamole elaborado al estilo Colombia y bueno, hablábamos de cuántas cosas en común tenemos entre Guatemala y Colombia, los frijoles, nosotros decimos frijoles, ellos dicen frijoles, tenemos también el maíz, las arepas también, ¿qué es las arepas? También, sí. También, el café, la producción de caña, tenemos tanto que platicar, pero una de las cosas comunes es el guacamole, pero si hay una pequeña variación en la receta, la vemos a continuación, guacamole colombiano. Vamos a necesitar para esta rica receta en nuestra cocina viajera de esta mañana, dos cucharadas de mayonesa gelmanzoliva, vamos a utilizar tres aguacates, maduros, vamos a extraer su pulpa, que estén así a punto para hoy, por favor, cuando vayan al mercado pídanlos así. Necesitamos además un tomate limpio, sin piel, le quitamos la piel, le quitamos las semillas, lo pusimos en cuadritos, un cuarto de cebolla blanca picada finamente, tenemos limón, vamos a utilizar su jugo, un limón, pero eso depende un poquito de tanto jugo tiene el limón y qué tan ácido nos gusta. Tenemos cilantro, son dos cucharadas de cilantro fresco picado y por último, un cuarto de cucharadita de salsa tabasco que ya el señor embajador Carlos Manuel me decía, ají, así es como le dicen ustedes al chile. Ají, le decimos al chile. ¿Y cómo viene el ají y la presentación? Mientras yo voy sacando la pulpa de los aguacates, cuéntenos entonces del ají. Hombre, aquí pide uno ají y le traen algo con ajo. Ah, claro. Nosotros allá pedimos el ají y hay varias formas de picante, uno puede ser los diferentes chiles que también hay varios tipos de chile allá en Colombia. ¿Comen muy picante en Colombia? Es opcional, pero se come picante. Ya, los ceviches tienen su picante, esto también opcional. ¿Pero tanto como mexicano o no? No tanto como aquí ni como México, pero sí utilizamos el picante, nos gusta mucho porque tenemos mucha variedad de papas también y nos gusta mucho la papa con lo picante. Entonces el picante es muy conocido. Tienen esta región compartida con Perú, lo que hablábamos, ¿no? Y de ahí viene también. No, tenemos el límite con Perú es en la Amazonía, pero del Imperio Inca al sur de Colombia, estamos hablando ahora de los cuyes, de comer cuy. Del cuy, sí. Hay una parte del sur de Colombia que es en Nariño Pasto, que se come cuy porque hasta allá llegó la influencia del Imperio Inca. Si alguien que nos ve no sabe qué es el cuy, podríamos decir que es como un, es un mamífero, ¿no? Pequeño, parecido a... El conejillo de Indias, parecido a... ¿Es un conejillo de Indias? Es un conejillo de Indias, ¿ya? Sí. Es un, es una especie de... Es un hamster gigante. Es un hamster gigante. Es un roedor. Es un hamster grande. Un conejillo de Indias, un hamster, los niños que nos ven van a se comen. Pero saben que yo lo probé, el cuy es parecido, es una carne suavecita. Sí, sí, es rica. Suavecita, muy rica. Yo lo probé como guisadito. No sé cómo lo preparan. En Colombia, en el sur de Colombia lo preparan, lo preparan al asado y es típico de la zona, de la zona sur, de la zona de Nariño. A los nariñenses, es una zona muy especial de Colombia que tienen bastantes cultivos de papa también, entonces... Bueno, yo tengo la pulpa al aguacate. Oiga, Miguel, el sancocho también es otro plato. Ese es de la zona del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca es donde se cultiva bastante caña de azúcar. Somos muy compañeros. Y qué bonitos los nombres, ¿verdad? El Valle del Cauca. ¿No suena como lindo? Valle del Cauca. El Valle del Río Cauca. Sí, muy lindo. Producimos bastante caña de azúcar y de allá, de esa zona del Valle del Cauca, viene la producción de caña. ¿Y qué sacan de la caña? A ver. Sacamos ron, aguardiente, azúcar. Ahí viene un aguardiendito. Y el sancocho de gallina se hace en la zona del Valle del Cauca. ¿Ya? Que me estabas preguntando por el sancocho, que es otra sopa con gallina, con yuca, con papa. ¿Lleva varios tipos de carne o solo gallina? Voy poniendo sal, miren, sal, y la cebolla. Se hacen o de costilla o de gallina, o hay unos que le dicen trifásico, que lo hacen en la costa, que es costilla, gallina y pescado. Hacen los costeños. Lleva tres carnes. Como que es corriente, trifásico. Durísimo. Como algo de energía trifásica. Sí, fuerte. Ah, ya, como corriente eléctrica. Bueno. Que todas las regiones tienen algo. Estamos viendo que es una riqueza increíble, así que ojalá. No te aburrís, no te aburrís. Y encontrarás comida en todas partes. Bueno, mi hermana que viaja mucho, ella se fue a Bogotá y me decía, de verdad, aquel anuncio que decía, ¿cómo era el eslogan? El peligro. El peligro, si te quieras quedar. Que te quieras quedar. Mi hermana se quería quedar por allá. Saber a quién conoció. Saludos a mi hermana. Bueno, voy a poner cebolla, tomate al guacamole. Miren que aquí nosotros no solemos ponerle tomatito, pero va a quedar muy rico. Le ponemos juguito de limón. ¿Cuánto se le pone jugo de limón, señor embajador? No, al gusto. Al gusto. Acidito. Un poquitico de acidito. El cilantro, que también es otro ingrediente importante, nos contaba usted del cilantro. En Colombia se usa mucho el cilantro y el cilantro y marrón también. A Chef Mario le encanta el cilantro. Ya lo ha dicho varias veces. A mí me ponen entre culantro y perejil. Yo siempre voy a optar por el cilantro. Se me hace que es un sabor más latinoamericano, es un sabor con más fuerza, con más presencia. Y a mí eso, realmente, ya saben que me gusta. Bueno, quiero hacer un agradecimiento muy especial. A ver, producción, agradecimiento especial a doña Reina y a los amiguitos que nos proporcionaron pues estos trajes preciosos. Este traje precioso, habían varios, pero a mí me encantó este color, así que es mi color favorito. Bueno, le puse un poquito de chile al guacamole, mezclo muy bien. Ahí está la dirección y los teléfonos. y bueno, de los amiguitos. A mí me trajeron uno, pero como el chef salió crecidito, no les quedó. Pero tienen, saben que tienen trajes típicos de muchas regiones del mundo, así que cuando hagan sus fiestas de regiones o de países temáticas, lo pueden, pueden contactarlos. Bueno, miren qué rico se ve este guacamole y desde ya agradecemos pues la presencia del señor embajador. Nos queda un bloque donde vamos a montar los platos, así que acompáñennos. Ya venimos. Bueno, vamos sirviendo nuestro delicioso guacamole colombiano y les tengo un tip para que no se ponga negro el aguacate, la pulpa del aguacate. Bueno, hay tips. Algunos los frotan con zumo de limón directamente o si ustedes dejan el aguacate partido a la mitad, pues frotan la pulpa de la fruta expuesta al aire y o también pueden agregar el juguito de limón como lo hemos hecho nosotros. También agregándole un toque de Hellman's queda muy rico. Sería el último toque para nuestro guacamole. Un poquito de Hellman's oliva. Está muy bueno. Lo vamos a acompañar con tortillas y bueno, queremos agradecer desde ya la presencia de nuestra visita especial en esta cocina viajera al señor embajador de Colombia en Guatemala, Carlos Manuel Pulido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Amaya. Yo creo que esta bandeja paisa cargada de energía para empezar bien este año. Sí, hay que traer y para empezar con eso buen alimento. Con eso arrancas el año y no terminas, no te preocupes. ¿Cómo lo vas a montar, chef? ¿Vemos cómo montas el plato o te falta un poquito? Vamos a ver repasando. Dele repasando, ¿te querés? Vamos a ver repasando en un momentito para que ustedes también se animen a preparar este delicioso guacamole. Muy fácil. Colocamos la pulpa del aguacate en un tazón y con paleta de madera vamos revolviendo agregando la mayonesa Hellman's oliva, la cebolla, el tomate, el jugo de limón, el cilantro, salsa tabasco, rectificamos sal y la pimienta. Dejamos enfriar durante cinco minutos en el refrigerador y servimos. Bueno, al ritmo de esta... ¿Esto qué es? Cumbia, ¿no? Esto es Cumbia, sí. También de la música habíamos hablado... Zona Atlántica de Colombia, Cumbia, como hay tantas zonas hay diferentes ritmos musicales, todos muy alegres. De la zona de la montaña un poco más melancólicos, pero sin embargo tiene su... Qué bonito su país, de verdad. Me encantó esta visita gastronómica. Che, vamos contigo, vamos a ver. Yo ya estoy listo. Tenemos acá la bandeja paisa, ya está, el huevito ya está frito, los frijolitos están listos. Vamos a ir sirviendo esto. ¿Cómo lo servimos? Sacamos un poquito de estos frijoles, que son frijoles. ¿Esto ya, verdad, Che? Eso ya. Muy bien. Mira, ponemos frijoles, por acá unos frijoles con esa canita de cerdo, ese platanito. Miren qué bien. Voy a poner por acá, voy a poner por acá unos choricitos, voy a ponerle arrocito. ¡Qué rico! Miren, este desayuno, desayuno, almuerzo. Ustedes dicen que comía Superman, ya saben que fue a comer a Colombia. ¿Eh? Este es el Superman que está en Colombia. ¡Qué rico! Miren, ponemos carnita molida. Es pitarla. Es para aguantar todo un día de trabajo, dice nuestra productora. Exacto. Ya está picadita. Exactamente. Vamos ahora. ¿Se suele comer en la mañana o no necesariamente? No, es más que todo a la hora del almuerzo. Lo que te digo es que cuando quedan frijoles al otro día de desayuno te hacen un calentado, pero el campesino colombiano. Y el huevito frito también a la hora del desayuno. ¡Ay, madre! ¡Qué rico! Imagínate lo... Imagínense la... Ah, y claro que sí, miren. La bomba proteica y de calvía. Y claro que sí. Espectacular. Quedó buenísimo y también... ¡Qué felicito, Mario! Tenemos su visto bueno. Como buenos colombianos, aquí el señor embajador nos trajo... Vamos a brindar por Colombia y por Guatemala. A ver, me pones esto aquí luego. Un clásico aguardientico. Lo pasas para allá. Colombiano, déjenme abrir esto que a mí no quiere. La medida está grande, la medida del aguardiente. Huele riquísimo. Miren, esto es a base de caña y de anís. Pero es fermentado diferente. Son las nueve de la mañana, por amor de Dios. Bueno, pero vamos a brindar por usted, señor embajador y por toda la comunidad de Colombia aquí en Guatemala y por todos los guatemaltecos que nos vamos a ir a Colombia a viajar, ¿verdad? Un poquito. Les agradezco a ustedes de verdad por el programa, por ser patrocinadores y mostrar nuestra cocina, porque viajan por el mundo, porque están presentando esos bellos platos colombianos y hoy me hicieron sentir aquí en mi tierra y el quito a los guatemaltecos a que vayan a Colombia y disfruten de estos platos. Muchas gracias a ustedes. Salud por Colombia, salud por Guatemala, Nos despedimos con el próximo menú para que nos acompañen mañana. Ya empezamos una semana muy especial también con buenas ideas para empezar este mes de enero. ¿Tendremos? Que tenemos sopa de lentejas y tortillas rellenas. Miren, de verdad, el sabor anisado que tiene. déjame probarlo. Pruébalo, es muy, muy rico, frío se lo recomiendo. Le preguntaba si es un digestivo, dicen, bueno, está muy rico, es fuerte. Amigos, nos despedimos de esta forma, muchas gracias, Carlos Manuel, y esta es tu casa cuando quieras regresar. Y nos vamos, hasta mañana, que estén muy bien. Te cuidan. Gracias. Mi amigo, si los padrones ingratos siempre se portan lo mismo. Compañero, 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 tú tienes razón. Compañero, 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 siga el parrandón. Que bodiga el cabine a Lensis Rodríguez. ¡Fuey! 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 ¡Fuey!